El norte se ve descubriendo plenicies Bufalos pastando en el hogar Ocupan toda la superficie En nuestro mirar una muñata Buscándote en los montes andanches A ver si te apareces por el camino Y vencido a este paisaje Coseche un gran tipo de besa No me tendrás en los pisangles Están llenas de la madura Suporta mi amor y te nace conmigo No me tendrás en los pisangles No me tendrás en los pisangles No me tendrás en los pisangles Están saturando peces Para que se inviten a libernar Para que se inviten a libernar No me tendrás en los pisangles 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 No me tendrás en los pisangles